El día de hoy vamos a tener un video increíble en este canal de Monitor BTC porque vengo a mostrarte tres robots de trading que operan con la inteligencia artificial y que nos hacen ganar un muy buen dinero para que tengas opciones independientemente del país donde nos veas para poder trabajar con estos robots. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a estar pasando por ellos uno por uno sin mencionar que todos ellos dejan grandes ganancias, grandes resultados a las personas que lo vienen utilizando. Para ello vamos a estar empezando con el primer bot del día que sería el bot de Payonex que como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Este es un robot de futuros que opera con una estrategia de malla y que nos ha servido muchísimo para llevar un capital de tan solo 100 dólares a más de 700. De hecho si sumamos en el balance a día de hoy que hicimos y cerramos una muy buena operación en el par de CAS-USDT en cuestión de menos de dos horas estamos hablando de que empezamos con un capital de 100 pero que ya llevamos la cuenta por unos 763 dólares. Este robot es sumamente ganador porque en cuestión de minutos inclusive al menos en este par nos terminó dejando un 2,84% de ganancia. La verdad en cuestión de minutos lo logró hacer inclusive con este bot terminamos sacando más de un 5,87% en cuestión de la primera hora del bot ejecutado y lo terminamos cerrando con un 2,67%. Efectivamente nosotros estamos esperando de que este bot nos diera inclusive un poquitico más de un 5%, de repente un 7, un 8, un 10% pero como el mercado de CAS-USDT se nos vino un poco abajo terminamos cerrando este bot con un 2,67%. Pero así ha sido día tras día, día tras día nos ha venido sacando un 4%, un 5%, un 6% y cada una de las operaciones que hace este robot son operaciones totalmente automáticas que simplemente configuramos una vez y el bot se encarga de sacarnos este tipo de resultados. Al menos en las últimas tres operaciones la verdad es que nos ha terminado sacando porcentajes realmente bastante pequeños de nivel de porcentaje pero han habido algunas operaciones que inclusive hemos cerrado con más de un 10% de ganancia. Como te fijas en cuestión de minutos es muy posible que este bot te termine dejando un 2, 3, 4, 5% de verdad bastante rápido. Como este bot es de los que más hemos estado utilizando en el canal de MonitorBTC en el último tiempo te voy a estar dejando esta lista de reproducción abajo en la descripción que dice Pionex donde todos los videos son referentes al bot para que si quieres saber en temas de configuración como es que debes colocarlo. Acá tienes esta lista de videos que está totalmente actualizada para que sepas cómo hacerlo. El enlace te lo va a estar dejando abajo en la descripción de ese curso para que lo tengas en cuenta. Recuérdate que si todavía no lo has hecho suscríbete a este canal de MonitorBTC porque en el apartado de listas tenemos listas de reproducción de varias estrategias que estamos llevando inclusive a la vez. Y una de ellas justamente es con este robot de trading. También decirte que las operaciones en directo las estamos pasando en vivo por nuestro canal de YouTube. Simplemente debes conectarte al directo y justamente estar muy pendiente del chat porque justamente en el chat de cada uno de esos videos vamos pasando las monedas que para nosotros están interesantes en el mercado. Como fue esta última de CAS que estuvimos ejecutando en operaciones el día de hoy que nos terminó sacando una rentabilidad bastante buena de un 2.67 pero con todo y eso el bot inclusive en cuestión de la primera hora. Esta fue una operación que duró dos horas en cuestión de la primera hora ya nos tenía un 5.87% que pudimos haber cerrado pero realmente no lo terminamos ejecutando. Simplemente la ganancia que sacamos fue un 2.67 ya una hora después. Pero déjame decirte que los bots son sumamente capaces y lo mejor es que los configuramos con inteligencia artificial. El segundo bot que te voy a estar mostrando es el del intercambio de criptomonedas BitGet. El enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción y justamente en el apartado de arriba tienes un apartado que dice bots de trading. La verdad es que este tipo de bots es sumamente rentable porque nos permite hacer operaciones totalmente automáticas en el mercado inclusive ayudándonos de la inteligencia artificial. Justamente en este conteo de los tres mejores bots todo te lo voy a estar dando con los bots de inteligencia artificial porque existen de repente muchos bots allá afuera. Pero los mejores a mi parecer son los que tienen justamente la IA que nos ayuda a configurar la malla prácticamente con dos o tres clics y que de paso hay mucha gente en este momento, en este segundo que yo te estoy haciendo este video ejecutando operaciones con esos bots. Así que créeme que se puede sacar rentabilidades realmente muy pero que muy importantes. En BitGet consigues este bot en bots de trading y luego acá en grids de futuros simplemente le das un clic para llegar a una pantalla como esta. Si estás en el apartado inicial donde voy a ir a BitGet.com lo que tienes que hacer es ir acá a este apartado de bots, ir a en este caso a lo que sería el básico o el avanzado porque tienes varios robots de trading que puedes estar ejecutando allí. Simplemente vas al básico que son los bots más fáciles de ejecutar, colocas el grid de futuros y llegas justamente a esa pestaña que te estuve mostrando de primera mano. Acá vas a poder ejecutar robots de trading en cualquier par de criptomonedas como lo tuvimos en el anterior pero que uses uno u otro va a depender de tu país porque sé que en la mayoría de las veces por lo menos el de Pionex no los deja utilizar en algunos países. Por ejemplo Venezuela no puede ejecutar operaciones en lo que sería el bot de Pionex sin utilizar VPN. Hay varios que utilizan VPN y pueden utilizarlo sin ningún tipo de problema. Si no puedes utilizar Pionex por ningún motivo porque eres de un país que está restringido en ese exchange usa el de BitGet que el enlace te lo va a estar dejando abajo en la descripción. También tiene un bot de grid bastante bueno y también lo tiene gracias a la inteligencia artificial. La verdad es que ejecutar el bot es demasiado demasiado sencillo ya que solamente tienes que buscar la moneda que quieres operar en el mercado que de hecho en los en vivo que estamos pasando en nuestro canal de YouTube Monitor BTC. En los directos que estamos pasando vamos haciéndole el análisis a varias criptomonedas que nos están dando oportunidades de entrada y que fácilmente puedes aprovechar acá. Por ejemplo la operación que hicimos hoy fue en el par de CAS contra USDT que lo tienes perfectamente aquí en el mercado. Este fue un bot que lo colocamos en long porque fíjate que en velas de un día para que te des cuenta de cómo nosotros estamos trabajando este robot. Fíjate que en velas de un día ha tocado varias veces ese nivel de soporte en varias oportunidades. Y de paso también ha servido de resistencia en el pasado para algunas oportunidades en esta moneda. Entonces ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? ¿Qué fue lo que detectamos? Vimos que acá había una oportunidad factible para ejecutar un long y lo que hicimos fue colocar una malla, colocar un bot dentro de lo que sería esa oportunidad en el par de CAS USDT. Como te fijas hay varias personas utilizando este robot de trading. Algunos inclusive son de nuestra comunidad del canal Monitor BTC que están justamente ejecutando este robot de trading. No en short sino en long. Efectivamente el ROI más alto que está dejando esta moneda ha sido en short porque en los últimos días efectivamente esta moneda lo que más ha hecho ha sido caer. Aunque sí que tenemos algunas oportunidades que colocándole long a este robot de trading han conseguido rentabilidades en términos de API en los últimos 30 días bastante importantes. Y justamente eso es lo que nosotros queremos hacerte ver. Puedes ejecutar este robot de trading en cualquier par de criptomonedas que tú desees y lo importante es que siempre veas la gráfica en velas de un día para luego en velas de 15 minutos tratar de agarrar la mejor entrada. Como te fijas acá tenemos una muy buena oportunidad nuevamente de long de ejecutar un bot con una buena malla en un long porque ya está en la parte más abajo de la gráfica. Si te fijas en velas de 15 minutos volvemos a estar en la mejor zona para meternos con este robot de trading. Y lo único que tenemos que hacer es venir acá a la inteligencia artificial decirle que queremos entrar en este par de CAS VST y agarrar algún bot que esté en long. En mi caso particular siempre trato de operar a lo que sería un apalancamiento de 10X por ende. Eso lo puedo configurar sin ningún tipo de problema simplemente dándole clic aquí a usar y lo que voy es a modificar algunas cosas. Voy a decirle acá copiar a creación manual. Acá me va a estar fijando básicamente lo que sería una malla. En este caso fíjate que acá lo que me recomienda este bot es abrir ese long en ese punto y luego irlo cerrando en puntos más arriba. Yo en mi caso como voy a trabajar en una malla con una mayor cantidad de grids no me voy a fijar tanto de lo que me dice la inteligencia artificial sino yo mismo voy a configurar el robot. Puedo configurarlo básicamente en velas de un día ver más o menos cuáles son los puntos de soporte máximo, los puntos de resistencia máximo. Ahorita la verdad es que estamos en una muy pero que muy buena zona para empezar este robot y puedo colocar por ejemplo que mi punto mínimo para este robot sean los 0.13 dólares. Puedo colocar acá 0.13 como punto mínimo y como punto máximo podría por ejemplo colocar los 0.15 ok. Que más o menos el bot de inteligencia artificial me está dando ese punto 0.155. El número de grids en vez de ejecutarle 3 porque me imagino que la persona que está creando este robot lo está creando con muy poco capital. Yo acá puedo crearlo por ejemplo con 100 operaciones en la malla. Esto lo que va a hacer es que el bot trabaje dentro de esta malla con operaciones de compra cada vez que el precio va cayendo con operaciones de venta cada vez que el precio va subiendo. Para ejecutar este robot de trading si quiero utilizar un apalancamiento de 10x simplemente coloco acá 10x ok. Le doy confirmar y acá me dice que este robot lo puede ejecutar desde los 26 dólares. Yo en la mayoría de las oportunidades trato de trabajar al menos con un balance de 100 dólares para empezar. Y a medida que voy ganando más dinero voy ejecutando bots más agresivos. 150, 200, 300, 500 en este caso ya por ejemplo el de Payonex lo llevamos con unos 700 y algo de dólares. 763 dólares ya vamos básicamente con este robot con interés compuesto poco a poco. Y lo mismo tendríamos que hacer si vamos con el de Bitcoin. En este caso pondríamos acá 763 dólares para operar este robot. Y decirle en configuración avanzada que quiero colocarle un take profit o un stop loss. Puedo colocarle el precio al cual yo quisiera salirme por ejemplo el precio al cual yo quisiera salirme serían por ejemplo los 0.146. Entonces por ejemplo en precio take profit colocaría 0.146. Y lo que sería en el precio del stop loss podría decirle bueno si me baja de los 0.137 ok. O 13.8 ya allí me podría salir en un stop loss 0.138. Antes de crear el robot simplemente le doy acá click a que no me reserve fondos y le doy crear. Ok ya con eso estaría el bot trabajando dentro de esa malla que le estoy colocando. Fíjate acá se ve bastante claro donde es la zona que va a trabajar ese long. Y la verdad es que allí tenemos una probabilidad a nuestro favor de ganarlo. Ya que ese es un punto como te fijas en la gráfica de reversión. Aquí estamos en velas de un día y si te fijas fueron muy pocos los momentos en los cuales el precio estuvo en ese punto. La mayoría de las veces en la gráfica el precio estuvo por encima de ese punto. Por ende tenemos la probabilidad a nuestro favor de poder ganar este robot. Ok ya dándole click aquí a crear se nos crea una orden acá en estrategia actual. Y simplemente tengo que estar pendiente a la hora de que el bot se cierre. Bien sea en el stop loss o en el apartado de take profit. Ok para ello vamos a lo que sería el tercer bot del día que sería el bot de OKX. Que es un bot sumamente potente. La verdad es que los tres son bastante bastante recomendables. He utilizado los tres y los tres me han gustado bastante. Para el de OKX también tenemos una lista de vídeos acá en el apartado de listas. Simplemente vienes a YouTube colocas acá en el buscador monitor BTC. Vienes al apartado de listas y tienes dentro de nuestro canal de YouTube monitor BTC. Una lista de vídeos completa que es referente a este robot de trading. Simplemente vienes a esta lista que se llama robot futuros de criptomonedas. Y acá te vas a conseguir con más de 16 vídeos explicándote paso a paso cómo configurar este robot. Aunque la verdad déjame decirte que es bastante pero que bastante sencillo. Inclusive con inteligencia artificial. Lo único que necesitas es venir a OKX. El enlace te lo dejo abajo en la descripción. Venir a trade luego le vas a dar acá bots de operaciones y vienes a mercados. Vienes a todo le dices cuadrícula de futuros en caso de que lo tengas en español. Si lo tienes en inglés pásalo al español. Ok yo en este caso estoy en el lenguaje español de España. Si no te va a salir grid de futuros le das a grid de futuros. Se te va a abrir una nueva pestaña. Y allí tú simplemente en el par que quieras colocar el robot le dices bueno yo quiero colocar el par de Bitcoin dólar. O quiero colocar cualquier otro par de criptomonedas que esté en el mercado. Simplemente colocas en este caso por ejemplo Bitcoin dólar como par. Vas acá al apartado de abajo y vienes a donde te dice estrategia de inteligencia artificial. Si quieres ejecutar un long ejecutas un long. Si quieres ejecutar un short ejecutas un short. Todos estos vienen inicialmente a 10x. Así que es bastante sencillo operar con este robot. Por ejemplo ahorita mismo el par de Bitcoin dólar se ubica en los 63.500. Y fíjate que el robot de inteligencia artificial te está diciendo que la malla se debe configurar entre los 61.000 y 66.000 para ambos bots. Bien sea que vayas en long o vayas en short. Lo cual si yo por ejemplo pienso que desde este punto el precio de Bitcoin va a ir en long. Simplemente copio la estrategia de OKX del bot en long. Y lo que hago es rellenar algunos datos. Él por ejemplo me dice que va a estar configurado dentro de lo que sería esta malla. Dentro de los 61.000 y 66.000 dólares. Y lo único que yo le tengo que decir acá es en el margen invertido colocarle la cantidad de capital que yo quiero colocarle a este bot. En mi caso en mi balance disponible tengo 1059 dólares. Y este es un bot que como mínimo puedo ejecutarlo con 206 dólares. En caso de que no tenga esta cantidad inicial para operar con este robot. No puedo ejecutar el bot en el par de Bitcoin dólar. Pero de repente si me voy a otro par. Por ejemplo si vamos al par de ADA contra USDT. Y vengo a la estrategia de inteligencia artificial. Y le coloco un bot con tendencia alcista. De repente me deja operar ese robot con menos capital. Casi siempre cuando nosotros colocamos robots de trading en el mercado de OKX. Te va a pedir un máximo de inversión inicial. Bastante más alto que otros exchanges. Pero es un bot bastante pero que bastante capaz. Fíjate que en el par de ADA USDT por ejemplo. Me dice que la inversión con tan solo 15 dólares. Ya puedo ejecutar un bot. Así que allí nosotros tenemos que ver exactamente con el capital que disponemos. En el exchange para saber más o menos en qué par de criptomonedas puedo ejecutar un robot. En casi todos con más de 100 dólares vas a poder ejecutar prácticamente cualquier bot en el mercado. Salvo algunos bots como el par de Bitcoin y demás. Que te lo va a dejar ejecutar pero con capitales de 200, 300, 400 dólares hacia arriba. Ok. Yo espero la verdad que todo haya quedado bastante claro. Como te dije tenemos en este canal de Monitor BTC. Listas de reproducción exclusivas de cada uno de los bots. Aquí tienes el bot de Payonex. Aquí tienes el bot de OKX. Y solamente me faltaría hacer una lista de reproducción del bot de BitGet. Que si bien no tenemos una lista de videos específica hablándote de este bot. Fíjate que acá en el apartado de listas de reproducción tienes una que se llama BitGet. Que ya hemos hecho varios videos hablándote de este bot. Solamente que no tenemos un paso a paso desde video 1 hasta video 10 por ejemplo. Como si lo tenemos con los otros dos bots. Pero sé que la mayoría de personas que de repente no puede utilizar el bot de Payonex. Les sirve bastante utilizar el bot de BitGet. Por eso es que nosotros hemos estado creando listas de reproducción. Cada una específica para cada una de las personas que quiere trabajar en ese exchange. Pero estos son los únicos tres. Al menos que yo recomendaría utilizar. Porque he utilizado todos los bots de trading que están dentro del mercado. Inclusive hasta KuCoin también tiene unos dentro de lo que sería el mercado de futuros. Pero al menos a mí en lo personal en los que me ha ido mejor han sido el de BitGet, el de OKX. Que sería este y el de Payonex. Esos son los tres realmente mejores. Creo yo que si utilizas cualquiera de esos vas a tener resultados impresionantes. Que inclusive ni tú mismo te vas a creer. Porque los robots como te dije en cuestión de horas son capaces de sacarte buenas ganancias. Acá por ejemplo en menos de dos horas saqué 20 dólares de ganancia. Aquí en menos de tres horas saqué 35 dólares de ganancia. Acá en dos horas saqué 6 dólares de ganancia. Aquí en dos horas y 34 saqué 48 dólares de ganancia. Y estas son operaciones que hago todos los días. Un día entro saco la ganancia. El siguiente día voy con interés compuesto saco la ganancia. Y la verdad es que es realmente impresionante la cantidad de beneficio que se pueden tener con estos bots. Yo espero que este video te haya gustado. Si esto fue así por favor regálame un pedazo 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 de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Here we go. Here we go. Here we go. ¡Gracias!